Grifols es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas sesiones. El título se viene moviendo en una banda lateral desde hace un mes dentro de una tendencia alcista mayor. Lo más normal es que acabemos viendo la continuación de las subidas, por lo que estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 42 euros, lo que nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista que bien podría llevar a la cotización de la compañía hasta las inmediaciones de los 45. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la solidez de la tendencia alcista y las altas posibilidades para que continúe con la tendencia del medio y largo plazo. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 38,64, mínimos del pasado mes de marzo. Gracias por ver el video.